En el año 2022 se reportaron 17.460 casos por tuberculosis, es decir, un promedio de 48 casos por día, con una tasa de 31 casos por cada 100.000 habitantes. Al día se reportan tres muertes por tuberculosis, las cuales son 100% evitables. En el municipio de Puerto Boyacá, en lo que va del año 2023, se han reportado seis casos de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa producida por una bacteria llamada vacilo de Koch. Esta es una enfermedad que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo humano, pero especialmente a los pulmones, ocasionando su destrucción. Es una enfermedad que tiene cura, pero puede llegar a ocasionar la muerte si no se diagnostica y trata a tiempo. Si tienes síntomas como tos por más de 15 días y además de eso tienes flemas, mocos, esputo o gargajo, debes consultar a tu médico, pues puede ser un sintomático respiratorio. Y si además tienes pérdida de peso, pérdida del apetito, cansancio, fiebre o sudoración nocturna, puedes tener tuberculosis. Así que consulta al médico. La tuberculosis se transmite de una a otra persona a través del aire. Cuando una persona se encuentra enferma de tuberculosis, tose, canta o habla, libera esta bacteria e infecta a las personas que se encuentran a su alrededor. Bueno, ¿cómo podemos tener claro un diagnóstico de esta enfermedad? Es realizando un examen que se llama vaciloscopia, el cual consiste en tomar tres muestras de esputo y llevarlos al laboratorio para que sean examinados y poder tener un diagnóstico claro. Recomendaciones para el inicio del tratamiento. Lo primero más importante es que el tratamiento debe ser tomado como indica el médico. El tratamiento tiene una duración de al menos seis meses y debe ser supervisado. Durante los primeros dos meses, el paciente deberá asistir al centro de salud de lunes a sábado sin interrupción. Y los siguientes cuatro meses deberá asistir tres veces a la semana para seguir con el tratamiento. La adherencia al tratamiento y el apoyo familiar son muy importantes para la cura de esta enfermedad. No se debe de estimatizar a las personas que están recibiendo tratamiento. Tampoco se deben de aislar ni en el entorno familiar, ni personal, ni del trabajo, ni la comunidad. Sí, nosotros podemos ponerle fin a la tuberculosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!